También para la MK6 Mayorazgo, para toda la banda de sonido, la cumbiaza de la ciudad del futuro, Ecatepec, de esos lados, sí señor, por donde estamos en estos momentos. Vamos a bailar esta salsa que muchos ya la encontraron, muchos dicen, yo no la toco porque la toque ese güey pinche toca huepas, pero ¿qué creen? Este es Ulises Monroy y nosotros tocamos de todo y hacemos éxito a todos los ritmos. Ha pasado mucho tiempo, desde el día en que nos despedimos, la risa se quedó el vestido, Pepe Le Pú, toda la banda, Reyes La Paz, Hermita, Salagosa, y dicen, vamos a ver, he pasado tantos años, me pregunto si aún viste ese güey pinche toca huepas, Si el domingo es tu favorito, me pregunto si aún viste que huepas, Y si pudieras escribirme una carta, De las que le gustan, te pa' olvidarte de mi vida, Si pudieras hoy enviarte a las penas, Como el innombrante, De llorar porque no visteas algún día, Si pudieras enamorarme, Ya se puso nervioso el poblano, No estaría cantando esta carta, Vamos a picarlo, ¿no? Vamos a picarlo, para que le eche huevos. ¡Vale! 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 Yo te lastime el alma y no regresarás, Y sé que otros amores te pregunto, No regresarás, ¡ halfway loquito morales! Para Fabián O' taxpayers, Siempre con las perrobandas, Y sus leaders van a regresar, Ay, 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 Te invito a tui barrio, Sonidos de tu trabajo, Los seguidores de tu trabajo, Micheladas, El ceja de San Lorenzo y 1919! Para el Sr. Padre de Kika, Hasta el Cielo , ¡Siempre la perro bandota! ¡Mira qué lindo! ¡Mira qué lindo! ¡Adiós! ¡Somos! ¡Dale! ¡La perro bandota! ¡Me ha gustado que no olvido! ¡Échale otro guajolotazo al Jessy, por favor! ¡Es el hielo de los que no han muerto! ¡Guajolotazos! ¡Ay! ¡Pero en día quedan sin cariño! ¡Para Chulis! ¡Y los chau-chau! ¡Sí, señor! ¡Ándale! ¡Sabrosos! ¡Desde el día en que te fuiste! ¡Magia digital! ¡Esa familia caballero ciudad de esa! ¡Sonido el changuito! ¡Toda la gente del Bronx, ahí en Nueva York! ¡Sonido el changuito! ¡Sonido el changuito! ¡Hoy! ¡Ade! ¡Siempre! ¡Y si alguien llega a preguntarte qué ha pasado! ¡Sonido Józle! ¡Toda la banda de Tultichlá! ¡Para Víctor! ¡Siempre se extraña! ¡Dile que tu corazón! ¡Escuchas la salsa! 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 ¡Depártame Kika! ¡Mi compadre! ¡Un tonto por jugar con tu cariño! ¡La que le gusta el pollo! ¡Y tiempo que más me necesitaste! ¡Escuchas la chulis! ¡Escuchas la salsa! ¡Escuchas la salsa! ¡Escuchas la salsa! Oye, ¿cómo dice? ¿Por qué no me olvido? ¿Querá verte un Juanito? Esos placeros de San Pedrito, ojalá los toques. ¡Ándale! El último cachito para que se la aprenda. ¡Ándale! Toda la banda de Atlacomulco. Adolfito Flavers. La perrobanda Panchito Suérez. Chama, gente. Chico Luapa. Marcando territorio, chicos. Los sonideros. MKG, ese mayorazgo. Tuve más razones pa' engañarte. Y sé que a mi vida ya no volverás. Yo te lastimé el alma y no regresarás. Y sé que otros mejores te entenderán. Y el oviol y esto regresará. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ese guindro de la salsa! ¡Ay, ay, ay! ¡Para Víctor Simonelli! Ya quieren la de Labonero. Y aunque no me olvides. ¡Ay, qué hablan poblano! ¡Ay, ay, ay! ¡Se acaba! ¡Ay, por Dios! Y aunque no me olvides. No regresarán. No regresarán. Oye, qué sabor, ¿no, mami, Blu? Y eso que apenas estamos arrancando, ¿eh? Eso que apenas vamos a deschongarnos con el poblano el día de hoy. ¡Venga! ¡Sale! ¡Uy, ya te peinaste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Sale! ¿Veniste a la desgreñé? Y ahora ya, ya te peinaste. ¡Fuego! Vamos a tomarnos nuestra agüita. Aquí está, mire. Aquí también está nuestro cubrebocas. Porque luego dicen, ay, ahí en Cien Pro, no hay. Sí, mire, aquí tenemos. ¡Adiós!